¿Qué me dices, canta autor de las narices? ¿Qué me aburres con ese aire funeral? Si estás triste, no te cuenten algún chiste. Si estás sabio, púdrete en tu soledad. Vente al cine, cómprate unos cafetillos. Date el libro, pero deja de llorar. Vente al cine, cómprate unos cafetillos. Si estás sabio, púdrete en tu soledad. Vente al cine, cómprate unos cafetillos. Si estás sabio, púdrete en tu soledad. Ahora me dice, un perito paternal. Dice que me haya llorado, que es un precioso que te caer en tu cuerpo.